Son las 9 de la mañana. En la plaza de San Amaro de Madrid, decenas de carritos de la compra vacíos esperan su turno en las conocidas como colas del hambre. Un fenómeno que encendió las alarmas en España en los peores momentos de la pandemia de COVID-19, cuando muchas familias perdieron sus fuentes de ingresos, pero que ahora vuelven a cobrar relevancia debido a la inflación. Muchas familias nos dicen que necesitan recurrir otra vez a las colas del hambre porque no pueden pagar el aumento del precio de los alimentos, porque ha subido todo, los alquileres, los alimentos. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación anual se situó en el 9% en septiembre. Productos básicos como la leche, los huevos y el aceite se han encarecido más de un 20% si se comparan los precios de agosto de este año con los de 2021. Un aumento que muchos hogares ya no pueden resistir. Mi marido tiene un trabajo de media jornada y por ahí vamos avanzando algo, pero no es suficiente para nada. El niño va al colegio, o sea que hay que pagar, la niña va a la guardería, hay que pagar el piso, las facturas, la canasta básica y prácticamente él lo único que cobra son mil euros brutos, o sea es más lo que sale que lo que entra. Casos como los de Malena son cada vez más comunes en los bancos de alimentos. Nosotros citamos a un número limitado de gente que son 200, pero van aumentando por derivaciones de servicios sociales y otras entidades en unos 150 a 200 familias al mes. Un auge que también han detectado desde el Banco de Alimentos de Madrid, fundación privada que reparte comestibles a más de 560 entidades benéficas de la capital española. A diciembre de 2019 cerramos con una cifra de beneficiarios de 130.000, ahora mismo estamos en 182.000. Han crecido con un nuevo perfil además de beneficiarios, es decir, se están solicitando ayuda alimentaria personas de clase media, parejas jóvenes, también inmigrantes recién llegados que nunca antes habían solicitado alimentos y ahora necesitan. Además, a estos perfiles se han unido parte de los ucranianos que han llegado al país para huir de la guerra. Nosotros tenemos un servicio de atención a los ucranianos y hemos detectado unas 1.600 llamadas de servicios de emergencia nuestros, de familias que ya no pueden más. Las familias, incluso acogedoras, no tienen dinero suficiente para apoyarlas. Yo no trabajo, mi marido no tiene que acto postino. Un trabajo está bien. Un trabajo está bien. Tres hijos y necesito comida. Las organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro intentan ayudar tanto como les es posible. No obstante, ellas también se han visto afectadas por las tiranteces de la inflación. En general las donaciones han bajado. Además, desde ese año 2019 han ido bajando y estamos como en un 40% menos de donaciones. Desde esta fundación animan a la población a donar alimentos, ya que las previsiones para este invierno no se presentan nada halagüeñas. Creemos que va a subir muchísimo más las colas del hambre cuando empiecen las calefacciones, cuando se empiece a pagar el precio de la luz. Pero todavía quedan unas semanas para que llegue el frío. Hasta que eso ocurra, la mayoría de los que componen estas colas solo piensan en el presente, en llenar su carro para los próximos siete días. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.